El cáncer no es una enfermedad solo de adultos, también se presenta en los niños, pero en los niños estos cánceres aparecen repentinamente, sin síntomas precoces, pero tienen una ventaja, tienen un alto índice de curabilidad. Así lo explica el oncólogo pediatra y subdirector de investigaciones del Instituto Nacional de Cancerología, Maranto Suárez. El cáncer infantil es considerado una enfermedad rara, sin embargo no es una enfermedad huérfana, porque el número de casos que hay más o menos oscila entre unos 140 a 150 casos nuevos por cada millón de niños menores de 15 años de edad por año. Para Colombia está alrededor de 2.000 casos nuevos, 1.800, 2.000 casos nuevos por año en todo el país. Los tipos principales de cáncer que se presentan entre los 0 y 14 años son la leucemia linfocítica aguda, tumores del sistema nervioso central, linfomas y neuroblastomas. Sin embargo, la tasa de curabilidad de estos cánceres en niños es alta, sobre todo porque el niño con cáncer responde mejor a los tratamientos. En los adultos hay factores de riesgo claros que son causa-efecto del cáncer, en los niños es difícil determinar las causas o factores de riesgo. Lo que hay que resaltar en esto es que ojalá el sistema de salud permitiera tener tratamientos integrales, continuos, sin interrupciones, sin traslados, en centros oncológicos que estén preparados para un manejo integral del niño con cáncer. Eso permitiría que las tasas de mortalidad del país fueran menores a las que tenemos actualmente que se parecen a las de países pobres.